¿Cómo estás, hombre? Buenos días, José Luis. ¿Qué tal? Bien, pues encantado de saludarte. Primera llamada de a buenas horas y con un tema tremendamente interesante porque parece que la Universidad de La Laguna está teniendo problemas con los alumnos, pero como profesor, además de como decano del Colegio de Sociología y Ciencias Políticas de Canarias, ¿en qué está errando? No sé si la universidad, el alumnado o qué está pasando en la Universidad de La Laguna. Cuéntanos. No, lo que está claro, a ver, en primer lugar es que el alumnado tiene derecho a realizar su TFG, para eso paga la matrícula y para eso se autoriza que cursen en la asignatura, ¿no? Por eso tienen derecho a tener su tutor o tutora, ¿no? Claro, este problema es estructural en la Universidad de La Laguna. Hay un problema de déficit de personal importante. Durante muchos años recordemos que las tasas de reposición no se cumplieron, que las bajas, por así decirlo, por jubilación o prejubilación no se cubrían o tardaban años en cubrirse, ¿no? Por lo tanto, esto es una cuestión que sobrepasa incluso al equipo rectoral actual, ¿no? Es una cuestión que no va... que es muy difícil que se solucione una legislatura de equipo rectoral. Lo que está claro es que, repito, el alumnado tiene derecho a realizar la... a realizar el TFG, a que tenga un tutor o tutora, y bueno, ya la rectora ha puesto una serie de instrucciones acerca de que tenemos que asumir cada uno, pues, aumentar la carga docente, ¿no? Esto es importante en el sentido de que al asumir más carga docente, no olvidemos que el profesorado universitario no es igual que el profesorado, por ejemplo, de enseñanzas medias. Hay una parte de nuestro salario y de una parte de nuestro trabajo que es investigar, y en base a eso también se nos evalúa, ¿no? Por lo tanto, la sobrecarga docente, que estamos año tras año, cada vez tenemos más, pues, hace que hayan este tipo de problemas estructurales, ¿no? Que ya ha habido picos, por ejemplo, en otros grados, como trabajo social hace años, que también salió en prensa, pues, que es muy difícil cubrir los trabajos de fin de grado. Pero, en este caso, entonces estamos hablando que un trabajo de fin de grado, ¿no? Que un alumno tiene que realizar, ¿tiene o no tiene tutor? Si no tiene tutor, ¿cuánto tiempo tardarían a hacerlo? Porque, claro, hasta que no termine el trabajo de fin de grado, no tiene la carrera en sí, no puede, a lo mejor, dedicarse a lo que desea, a lo que quiere, y si lo tiene, ¿se está tardando más de lo habitual por el exceso de trabajo de fin de grado de estos tutores? A ver, ¿se está tardando más en adjudicar? Quizás sí, ¿no? Pues, más o menos estamos en fecha. Lo que pasa es que se dio la voz de alarma desde el equipo de Canarias de la Junta de Facultad sobre el problema que había. Todos los alumnos y alumnas tienen que tener un tutor o tutores de trabajo de fin de grado. Eso es así, porque incluso forma parte de la evaluación del propio trabajo de grado, la valoración del trabajo del alumno o de alumna a lo largo del curso, ¿no? Entonces, tienen que tenerlo, tienen que tenerlo, y yo estoy seguro que lo van a tener, ¿no? Lo que no está tan claro es la cuestión, por ejemplo, que lo que tarda, por ejemplo, una baja médica en la Universidad de Laguna tarda muchísimo en cubrirse, muchísimo. Estamos hablando de un mes y medio. Los cursos son cuatrimestres, ¿no? Van a ser un trimestre aproximadamente, un trimestre. ¿Y cuántos profesores faltarían? Pues se ha perdido la conexión con Josué Gutiérrez. Vamos a ver si podemos reconectar esa llamada. A ver si podemos, pues, cambiar. Ahí está. Parece que ahora. Es que se ha perdido la llamada, Josué. No sé si me escuchas. Ahora. Vale, ahora. Ahora sí. Sí, te escucho, te escucho. Sí, decía. Y te preguntaba si esos alumnos, al final, pues también, no solo con los trabajos de fin de grado. Bueno, pues se ha ido otra vez la llamada. Vamos a ver si podemos recuperarlo. Creo que hay poca cobertura por ahí. Me da la impresión. Ahora. No sé si... Vale. Ahora sí. No, yo creo que es que entran llamadas y tal, ¿no? En fin, entran llamadas por otro lado. Claro, es que saben que estás ahora mismo en directo. No hay una tecnología. Claro, pues ahora mismo están en directo, estás en directo y sabes que la mejor manera de facilitar un directo es justo esa, ¿no? Pues como te decía, que si esos alumnos al final se dan cuenta que no solo les falta el profesor de trabajo de fin de grado o también encuentran carencias en el día a día, en las clases normales. Hombre, yo entiendo que hay asignaturas, evidentemente, cuando hay una baja médica tiene que cubrir otra persona, ¿no? Otra persona. Es importante que si no se contrata a nadie rápidamente, la asume otro profesor del departamento, profesora, ¿vale? Entonces, se va sobrecargando el departamento, cosa que no pasa, por ejemplo, en muchas de las enseñanzas medias, ¿no? Aquí, cuando hay una baja y no se ha cubierto con un sustituto o sustituta, se nombra alguien del departamento, ¿no? Y tiene que asumir esa docencia. ¿Qué pasa? Que puede tener un alumno, pues dos, tres, cuatro profesores en un cuatrimestre y es por la situación, simplemente. Entonces, esto, yo creo que el problema va más allá de los trabajos fin de grado, va algo más allá de la estructura universitaria, las universidades, como ejemplo la Universidad de Las Palmas también, la alta tasa de temporalidad, de profesorado a tiempo parcial, la poca estabilización de las plantillas, ¿no? Y además, muchas veces, las leyes nacionales han ido por esa vía de permitir contratos asociados que cobran 200 euros mensuales, ¿no? En las universidades de la península. Porque dan tres horas de clases semanales o dos horas de clases, ¿no? Claro. Ahí hay cierta precariedad, ¿no? Supongo que detrás de todo eso, al final, pues existe una demanda histórica. Yo no sé si es que al final hay mucho volumen, hay cada vez más alumnos, no se actualiza la plantilla de profesores, muchos de ellos a lo mejor, pues ya se jubilan como también hemos sabido y conocido. ¿Y por dónde pasa la solución desde tu punto de vista y como profesor, además también de como decano del Colegio de Sociología? Pues evidentemente pasa por estabilizar las plantillas en muchas ocasiones, ¿no? Y también por cubrir simplemente las bajas. O sea, se está tardando muchísimo, perdón, las bajas no, las jubilaciones. Se está tardando muchísimo en cubrirlas, ¿no? Y, por ejemplo, pongo un ejemplo muy cercano, ¿no? Una persona cuando se prejubila, pues si tiene un sustituto, ese sustituto desaparece porque ya está asociado a esa persona y al jubilarse desaparece, ¿no? Entonces, se van sobrecargando. También es verdad que el análisis hay que realizarlo no por facultades, ¿vale? Porque no todas las facultades y departamentos tienen la misma carga. Hay departamentos que están muy holgados en tanto a carga, ¿no? Y hay otros porque están muy, muy saturados, ¿no? Y en eso quizás hay que poner más el énfasis en ese tipo de problemáticas, ¿no? ¿Crees que esto va a ir a más que una vez que los alumnos se manifestaban, si no me equivoco, el pasado viernes, el siguiente paso va a ser que también los profesores digan algo al respecto de un golpe sobre la mesa o no va a llegar la sangre al río, como se suele decir? Entiendo que sí, entiendo que sí, porque en breve se empiezan a negociar, por parte de los sindicatos, del comité de empresas, las directrices de reparto de docencia por el próximo año, ¿no? Entonces, ese es otro problema que hay. Cuando investigas o tienes publicaciones o traes dinero a la universidad con proyectos externos, tienes cierto descuento de horas de clase, porque se supone que estás trayendo, estás investigando, estás justificando la investigación y estás trayendo recursos para la universidad. ¿Qué pasa? Esos descuentos se desactivan si hay necesidades o carencias de profesorados, por cuestiones de bajas laborales o lo que sea. Entonces, al cabo, tienes unos descuentos, tienes unos beneficios por traer dinero a la universidad que después no se están cumpliendo, ¿no? Porque, evidentemente, lo prioritario es que los alumnos y alumnas no se queden sin docente. Y eso no suele ocurrir, porque suele incluso hacer un esfuerzo por parte del profesorado, que muy pocas veces se habla de ese tema, ¿no? Que rara vez se quedan las clases sin cubrir, muy rara vez. ¿Va a haber dimisiones por algún lado? ¿Ya sea por los equipos que lideran la Universidad de La Laguna o por algún colectivo de docentes, no lo sé? No lo sé. No soy capaz de decirte, ¿no? Se oye, pero bueno, como cualquier problema de este tiempo laboral o con estudiantes, pues se oye en algún rumbo, ¿no? Pero es muy difícil conocerlo. Yo no lo sé, no lo sé, la verdad, porque la gente incluso cuando tiene un cargo importante, como es la dirección de departamento o decano de facultad, tienes un descuento importante en cuanto a horas de clase, evidentemente, ¿no? Porque está sobrecargado. Pero claro, si es que lo que la declaración es el decano de la facultad de educación es que está dando un poquito menos de la docencia que tiene que dar, si no tuviera cargo. Entonces, llega un momento que esto es insostenible, ¿no? Sostenible porque la universidad también necesita que se reconozca también los cargos, que lleva mucho trabajo. Claro. Bueno, entonces, esas son las cuestiones, ¿no? Bueno, y para ir cerrando este asunto, Josué, fecha límite, ¿cuándo crees que esto podría estar solucionado? Si existe algún día en concreto o alguna semana donde ya tú creas que puede haber una solución, sobre todo para los alumnos, para las alumnas y para los padres y madres también que están atentos a lo que está ocurriendo en la Universidad de La Laguna. Yo creo que la acción de los TFG ya está solucionada. Se van a asumir los departamentos, se van a sobrecargar todavía más el profesorado por las instrucciones del equipo rectoral. Esto está solucionado, pero esto es un parche, ¿no? En fin, el próximo año va a ocurrir lo mismo. En otros grados a lo mejor ocurre, porque también, perdón, hay muchos grados saturados en cuanto a profesorados. No olvidemos que la Facultad de Educación tiene 3.500 alumnos, los cuales a lo mejor hacen el TFG aproximadamente un 20 o un 30%. Y que hacer un trabajo fin de grado también, por ejemplo, la universidad reconoce que son 6 horas. Al profesor se reconoce 6 horas de trabajo para tutorizar un trabajo fin de grado. Entonces, no olvidemos eso también, que efectivamente no son 6 horas. Lo que, en hacer un trabajo fin de grado de calidad, en supervisar al alumno, en reunirte, que se haga, pues se invierten más de 6 horas, ¿no? No es simplemente... Entonces, nadie sabe por qué está puesto 6 horas, sí, por el número de alumnos, de crédito, este tipo de cosas, ¿no? Pero, evidentemente, yo creo que se invierte más de 6 horas en ese trabajo de calidad. Bueno, pues veremos cuál es la solución a este asunto. Y, además, también me gustaría preguntarte, como sociólogo, como presidente, o en este caso, decano del Colegio de Sociología, por un reto viral, porque ya sabes que estas tonterías parece que al ser humano cada día le gustan más. Y resulta que ahora a los jóvenes se les está proponiendo, fíjate tú hasta dónde hemos llegado, a ver si tú tienes alguna interpretación de qué le pasa al ser humano para que siga estos retos virales, se les está proponiendo a los jóvenes que pasen 48 horas fuera de casa, como reto viral, sin decir nada, sin decir absolutamente nada, que desaparezcan 48 horas, como si les hubiese pasado algo, y luego volver tan tranquilos y tan anchos. ¿Existe algún tipo, Josué, de explicación a esto que está pasando y que cada día que hay un reto viral nos llevamos las manos a la cabeza de lo loco que es? La verdad que hay una necesidad de notoriedad por parte de las personas, sobre todo de las personas más jóvenes. Hay necesidad, no digo todos los jóvenes, porque yo siempre evito hacer, que no, que es todo. Yo quiero pensar que no todos los jóvenes hacen eso, igual que quiero pensar que una cosa que siempre he comentado, y lo comento en las clases, en mis clases, el gran hermano no es un experimento sociológico. Y lo explico siempre, a pesar de que Mercedes Milá decía todo, defendía, iba a acuerdo en el 2001. Sí, sí, sí. Si no paraba de decirlo. Desde la quinta te acordarás, ¿no? Sí. Eso que se decía un experimento sociológico en ningún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera un experimento sociológico tendría que ser representativo de la población joven. Y quiero pensar que la población joven que sale en gran hermano, pues no es representativa de la juventud española, ¿no? Hay esta gran parte de la juventud que es así, ¿no? Este tipo de retos virales, pues es una cosa de nuestro tiempo. Es cuestiones que van a tener que ver con la autoridad. Yo creo que las redes sociales van a ser un problema a largo plazo, porque, a ver, estamos compitiendo en inferioridad de condiciones, tanto en la educación de las familias, como la educación reglada, ¿no? En inferioridad de condiciones. Las redes sociales llegan 24 horas al día a la juventud, ¿no? Entonces, sí es verdad que esos retos virales... Recuerdo uno hace poco que había uno de una ballena, ¿no? Que era poner unos puntos... Sí. Yo también yo creo que hablar todo esto es dar una notariedad que creo que es lo que quieren. En fin. Sí, claro. Salir, dice, bueno, desaparecido, entrar en soft búsqueda, supongo, o en soft desaparecidos, ¿no? Esas plataformas donde... Sí, el cartelito esto, ¿no? El cartelito de... Exacto. El cartelito desaparece, se pone en conocimiento la Guardia Civil, se distribuye por redes sociales, y luego, claro, entiendo que, como dices tú, pues esa notoriedad es la que buscan, pero el disgusto de los padres, el disgusto del resto de la familia, el coste que supone poner en marcha una búsqueda, porque no podemos olvidar que también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado emplean recursos en esas búsquedas, y al final, pues todo esto, bueno, va en detrimento del resto. Creo que es una de esas tonterías que uno, insisto, como decía antes, no acaba de comprender, ¿no?, que sigan ocurriendo. Y es una irresponsabilidad completa, ¿no? Como lo que comentabas, ¿no? En cuanto a recursos, en cuanto a preocupación, yo no sé si... ¿Cómo puede sentirse una persona joven que hace un reto viral porque se lo dice alguna persona o se entera por algún amigo o amiga, que realmente no es amigo ni amiga, sino un ser estúpido que tenemos ahora al lado, ¿no? Que se lo dice, y tú lo haces, y no sé, cada uno quiere a sus padres, madres, ¿no?, tutores, tutoras, el daño que puede hacer a nivel de la familia. Y la verdad que es difícil de comprender cómo se puede hacer eso, pero yo soy una persona que intento pensar que la gente no... Que este tipo de cosas no son habituales ni extensibles, ¿no? Si no son personas, ni las personas, pues, que se comportan de esa forma. Bueno, sí, sí, exacto. Que no es todo el mundo. Como bien decías antes, no podemos generalizar y no creo tampoco que sea justo. Bueno, y que podemos perder la esperanza en el ser humano, si ya lo hemos perdido en algunos, digamos, de perfiles, por decirlo de alguna manera, pues aquí ya sería ya muy triste. Bueno, José, para ir acabando, política, semana de elecciones en Castilla y León, esto puede ser también un impulso para ver si Casado ha perdido fuelle, se lo ha ganado un poquito Isabel Díaz Ayuso, si el PSOE pues también está bastante decastado, ¿no?, por todas las medidas que quita y pone, ¿no?, en tiempo de pandemia, ¿qué crees que va a pasar este fin de semana cuando la última encuesta que hemos conocido es que PP tendría que sumarse a Vox para poder gobernar en Castilla y León y si esto va a ser un pulso también de cómo están ahora mismo los partidos políticos a nivel nacional? Evidentemente en este tipo, en estas elecciones que son, por así decirlo, estemporias, o sea, están fuera del tiempo electoral del resto de España, pues es, por así decirlo, la plaza o el ring donde se baten los partidos políticos, ¿no?, y eso se va a leer en clave nacional, evidentemente. ¿Que se puedan exportar los resultados en clave nacional? Pues no lo sé, no lo sé, pero si es verdad que, que bueno, a ver, una opinión personal mía, por lo tanto, que he visto que evidentemente el PP va a tener que pactar con Vox porque Ciudadanos yo creo que poco a poco va a ir decayendo, ¿no?, y va a tener que pactar con Vox para gobernar, ¿no? ¿Cómo funciona ahora eso? Nadie lo sabe, nadie lo sabe y en clave nacional yo como ya desconfío en gran parte de la clase política, ¿no?, porque el comportamiento, igual que hablábamos del comportamiento de algunos jóvenes, el comportamiento de la mayor parte de la clase política no va ni por el interés general ni por cuestiones que dan, sino van siempre de interés partidista y, pues, bueno, a tocar las narices al contrario, ¿no? Entonces, no sé, no sé, si me preguntan, las elecciones son muy volátiles, además, en una semana puede cambiar muchísimo por algo que se saque, por algo que salga, ¿no?, pero vamos, va a ser, en clave nacional, se va a leer en clave nacional, estoy convencido. Sin duda, además, también acabas de dar una de las claves, ¿no?, la quizá presunta desaparición de Ciudadanos o el golpe también tan grave que pueden seguir sufriendo como han ido sufriendo desde que, por ejemplo, Albert Rivera ya, pues, también empezaba ya a perder apoyo, se va del partido y el partido, pues, se queda en una formación presuntamente, voy a decirlo así, también residual, ¿no?, y encima le coincide al candidato que se pone malo, no puede ir al debate, tiene que hacerlo por televisión, no puede hacer campaña, o sea, que parece que todo le viene lo malo, le viene a Ciudadanos después de que haya ido de mal en peor. Tenía, como dice un amigo mío, pues, Ciudadanos cada vez tiene más cara de UPyD, ¿no?, se va poniendo cara de UPyD desde hace ya unos cuantos años, ¿no? Efectivamente. Quizás ese deseo de estar en el centro, de no mojarte, que en otros países se entiende perfectamente como responsabilidad política de, bueno, que negocio con esto, con lo otro, para ir sacando cuestiones, ir negociando temas por temas, pues este tema lo negocio con este partido, este tema con el otro, eso en España no se entiende. Claro. Es muy difícil de explicarlo, ¿no? Y claro, se aprovechan el resto de partidos y se lo acaban comiendo por la derecha y por la izquierda, ¿no? Y acaban desapareciendo, ¿no? Bueno, está claro que nos vamos a encontrar un fin de semana en el que todo lo que se haga el domingo, todo lo que pase el domingo, luego ya el lunes, pues tendrá alguna justificación. Bueno, y en Canarias, como ves ahora mismo la política, muy rápidamente y en un minuto y medio, ya se van viendo algunos perfiles que ya se van postulando para dirigir cabildos, para meterse en otras instituciones, pero, bueno, a falta de un año y poco, ¿qué crees que podría pasar o cómo lo ves? Yo, vamos, el pacto sigue ahí sobreviviendo, trancas, barrancas, no sé, se aguantan, no se aguantan, es como la gente mayor, Cuando ya lleva 50 años casado y nos aguantamos. Sí, aguantamos. Porque además, se aguantan, yo creo que, me gustará ver en las elecciones cuando critiquen a un componente que ha sido compañero tuyo de partido, es un experimento curioso, ¿no? Como cuando hable el PSOE, pues va a decir que este partido, que el partido que gobierna es Nueva Canarias, pues son malísimos. Y dice, bueno, pues ya ha gobernado con ellos, Nueva Canarias dirá que el PSOE a su vez es malísimo, Entonces, son esas cosas que después es muy difícil, cuando tú gobiernas en coalición, es muy difícil después presentar todas las elecciones, presentar todas las elecciones y comentarlo. ¿Cómo lo vemos? Pues evidentemente se van posturando, vamos a entrar en año electoral en breve, o sea, porque al final el año electoral cada vez va durando más, hay veces que dura la legislatura completa, pero ahora yo no descarto que empiezan a haber sorpresas para, de repente, que los socios del gobierno se peleen, ¿no? De repente, en diciembre se pelean para ir a matarse las elecciones de mayo del próximo año, ¿no? Entonces, yo no descartaría nada más como, puede ser, por la cosa más chorra, la más estúpida, por la que se peleen, porque ya mira que han pasado temporales ya este pacto de gobierno, o sea, temporales y más con la situación en la que estamos, ¿no? Recordaba que más de uno si llega a pensar cómo está esto, pues se piensa muy mucho en haberse presentado, ¿no? Con todo el problema de la pandemia que ha habido, la presión sobre el gobierno es muy, muy grande, ¿no? Es que las viñetas esas que a veces salen en los periódicos de Ángel Víctor Torres, lo que ha pasado es las siete plagas, ¿no? Yo no recuerdo una legislatura como esta, ¿no? Como esta de problemas, en fin, muy complicados. Por eso digo que no sé cómo va a salir, porque yo creo que ya ahorita, en breve se empiezan a leer las cosas en clave electoral y cuando se leen las cosas en clave electoral normalmente no le va bien al ciudadano. Sí, sí, efectivamente. Sí, luego ya veremos cómo ya las carreteras nuevamente están asfaltadas y cómo queda tan bonito todo y cómo, de malo, ¿no? Era quien te acompañó en este tramo, o sea que va a ser algo habitual. Ya estamos acostumbrados. Pues, José Gutiérrez Barroso, decano del Colegio de Sociología y Ciencias Políticas de Canarias, profesor de la Universidad de La Laguna y también tengo que decir, buen amigo, gracias por esta primera llamada, por este ratito y, bueno, tienes aquí tus puertas abiertas en las buenas horas para cuando quieras entrar, pues ya sabes, me llamas, yo conecto directamente aquí el dispositivo y entramos para cualquier cosita que necesites y desees. Pues, José Luis, enhorabuena por esta nueva etapa y, bueno, buena suerte, no, buena suerte no, te va a ir perfectamente en esta nueva andadura y aquí estamos para lo que necesiten, aunque sean estas plataformas tan modernas, ¿no? Sí. Te comentaba que poco a poco te vas haciendo, ahorita tienes el TikTok, ¿no? Empieza a ser bien. También, también lo tengo, también lo tengo, pero no te voy a decir la cuenta, no vaya a ser que te dé por verla, José, muchas gracias, cuídate, un abrazo. Saludos, cuídate, bueno, hasta luego. Bueno, pues, Josué Gutiérrez Barroso que nos ha acompañado en este arranque de nuestras primeras entrevistas con esa, bueno, pues, intervención y con esa, pues, oye, exposición también de lo que está pasando en la Universidad de La Laguna y con él, pues, hemos charlado y hemos conocido también, pues, algunos aspectos importantes, como por ejemplo, ese reto viral, ya lo decía, oye, la manera de querer figurar o de darse a conocer de alguno, y con él. ya lo decía, ya lo decía, ya lo decía, Gracias.